¡Gracias! ¡Gracias! Pepe, ya no quiero solo ser tu amiga No seas malo Pepe, deja a un lado tanta tontería Que podemos comenzar el día Juntos con una nueva teoría Para amarnos Oh, 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 oh No eres galantero, tampoco eres peor Y como yo hay muchas en el intento Si estás conmigo no me tomas en serio Porque el fútbol ya te sacó del encuentro Tan loca, tan tonto Que no te fijas que me encantas Si vieras que quiero Que muero por un beso tuyo Por un gesto solo, solo Pepe, no te has dado cuenta todavía Que te amo Pepe, ya no quiero solo ser tu amiga No seas malo Pepe, deja a un lado tanta tontería Que podemos comenzar Pepe, no te has dado cuenta todavía Que te amo Pepe, ya no quiero solo ser tu amiga No seas malo Pepe, deja a un lado tanta tontería Que podemos comenzar el día Juntos con una nueva teoría Para amarnos Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh